Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola a todos mis amiguitos y amiguitas que nos sintonizan en esta mañana. Hoy quisiera enviar un saludo especial de cumpleaños hasta Tampa, Florida, a Gabriel Medina Jr. que cumplió años el jueves 15 de enero. Cumplió 8 añitos de parte de su mami, su papi, hermanita y sus abuelitos que están visitándolo desde Santo Domingo. Dicen que lo quieren mucho y que Dios les siga bendiciendo y que siga creciendo en su amor. Gabriel escucha la matutina todos los días con su hermanita Melisa. Gracias Gabriel y Melisa por escuchar nuestro devocional de menores cada día. Les envío un fuerte abrazo y que Jesús me los cuide. Y bien, nuestro devocional de hoy martes se titula Ruido de Hambre. El versículo dice así. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni les quemará el sol ni el calor los molestará. Apocalipsis 7.16 ¿Te ha sucedido alguna vez lo siguiente? Nuestro estómago hace ruidos cuando tenemos hambre. Se llama borborismos y lo producen nuestro estómago e intestinos al momento de contraerse. Dichas contracciones se llevan a cabo para mezclar la comida con los jugos del estómago y empujarla a través del intestino. Cuando nuestro estómago está vacío, los ruidos se escuchan a más alto volumen debido a que el estómago y el intestino mueven el aire que contienen, empujándolo hacia arriba y abajo. Provocan los ruidos que ya conocemos. Algo similar sucede una o dos horas después de que hemos comido. Pero ahora las contracciones limpian el estómago y los intestinos de todo aquello que comiste y no es digerible. Por ejemplo, semillas de frutas, pedacitos de huesos, cabellos y hasta las uñas que te muerdes cuando tienes nervios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos hambre espiritual? ¿Habrá algún ruido extraño que nos recuerde que es hora de pasar un rato con Dios? ¿Orando o leyendo la Biblia? Eso sería muy bueno. El Espíritu Santo actúa en nosotros y su labor es silenciosa. Te hace recordar que no has estudiado tu lección semanal y es el que pone en ti el deseo de ir a la iglesia. También te recuerda que hay un Dios disponible para ti todo el tiempo y te impulsa a buscarlo en oración. Si no prestas atención a la invitación silenciosa del Espíritu Santo en tu conciencia, Él se aleja poco a poco. Entonces experimentas un vacío enorme en tu vida, imposible de llenar. Puedes intentar llenar ese vacío con otras doctrinas y creencias, drogas y bebidas alcohólicas, amistades y experiencias atrevidas. Pero nada logrará satisfacerte. Solamente Jesús es el pan de vida que nos satisface. Que hoy tengas un hermoso día al lado de tu amigo Jesús. Se despide tu amiga linda. Nos vemos mañana. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!